Hola muchachas, bienvenidas de vuelta a la Wabies Vlog. Si eres nada por aquí, bienvenida. Mi nombre es Laura y ahora hice la receta de chiles rellenos, hice poblano y jalapeño y espero y les guste mucho a mi. De verdad me encantó, quedaron deliciosos. Y les voy a enseñar mis trucos y mis tips en como yo los hago. Espero y les guste. Miren muchachas, de aquí tenemos los chiles en una bolsita para que suden y sea más fácil de quitarle la pielecita a los chiles. Y es lo que voy a hacer ahorita. Miren que fácil se quita. Solamente se estira y ya salen. Miren, si se les hace muy difícil separar la cascarita, pueden hacerlo con un cuchillo. Y rápido se sale. Los chiles tienen que estar bien asados para que se pueda salir toda la cáscara porque si nada más los medios asas, pues la pelecita no se les sale tan fácil. Miren, ya que está limpio el chile, le hacemos una cortadita en medio. En medio de la pielcita para sacarle la semilla del chile. Tratemos de que esta cortadita no se haga hasta arriba porque lo vamos a rellenar y entonces va a ser difícil rellenarlos si la cortada está muy abierta. Entonces así voy a cortar aquí donde está la semilla y miren, sale con toda la semilla. La semilla que está adentro la voy a sacar con el cuchillo, la que quedó porque como vieron salió todo el bocoyito con su semilla. Y ven, la rajadita tiene que ser así en medio para que no se abra y sea más difícil cuando rellenas el chile. Y miren, ahí quedó, ya está aquí el chile listo para rellenar, ya está peladito y así vamos a hacer todos los chiles. Ahora para los chiles jalapeños igual le vamos a quitar toda la cascarita y estos se pelan igual chicas, son muy fácil de pelar. He escuchado que muchas personas les ponen aceite afuera en la cáscara para asarlos para que sea más fácil de quitar la cascarita, pero de verdad yo no veo una necesidad de hacerlo. Creo que el cuchillo es mejor alternativa que usar las manos, especialmente yo porque traigo guantes, pero en verdad no quiero enchilar a mi bebé o enchilarme yo. Si escuchan ese sonido, es de las persianas, es que tengo la ventana abierta porque se encierra mucho el olor de los chiles cuando se están asando. Entonces tengo todas las ventanas abiertas y es la persiana que está pegando contra la ventana por el aire. Igual, miren, les voy a cortar aquí el copollito para sacarle la semilla. Y voy a tratar de no abrir tanto el chile porque después no lo voy a poder rellenar. Me siento como que estoy haciendo cirugía. Bueno, aquí ya tenemos los chiles, miren, ya están todos peladitos, los halapeños y los poblanos. Ya solo falta rellenarlos y el huevito. Bueno, muchachos, ya aquí tengo el aceite calentando, ya debe estar bien caliente y le voy a meter, le voy a poner el tomate y la cebolla para sofreír el queso. Igual tú le puedes echar el queso solo sin sofreírlo, pero a mí me gusta como el sabor que da cuando sofrimos el queso. Quedan súper ricos, yo creo que le da un toque diferente al queso solo. Ya cuando está así sofriendo se empieza a oler el tomate con el olor de la cebolla y el ajo y huele súper, súper rico. Así es como se da una cuenta que alguien está cocinando. Y este es el queso que voy a usar para los chiles, es queso fresco ranchero de la marca Cacique. Bien, ya lo tengo aquí listo. No me voy a esperar que se sofría un poquito más esto. Y se lo voy a echar. Bueno, ya que está así el tomate, la cebolla y el ajo sofrío y todo, voy a aventar el queso. No lo voy a aventar, verdad, pero se lo voy a poner aquí. Para que se sofría junto. Y les digo que si sofríen el queso, sabe mucho más rico si ponen el queso solo en el chile. Que le da un sabor más rico. Le voy a poner tantita sal, nomás para que, para no dejarlo, verdad, y que dé sabor. Bueno, ya que ves así que el queso ya va a juntarse bien con el tomate y la cebolla, ya lo dejas a reposar. Para que se haga poquito espeso, para que, para ponernos en los chiles. Así que vamos a dejar esto y vamos a seguir con el huevo. Porque el huevo lo tenemos que batir. Aquí ya estoy echando las claras para el huevo. Solo se echan las claras primero y luego la yema. Pero primero voy a echar las claras y les voy a enseñar como yo. Aquí les corto un pedacito aquí arriba. Y estoy usando, bueno, estoy aquí en el comedor, así que le voy a cortar acá en la silla. Miren, que se haga un cuadrito arriba solamente para que salga la clara. Y es lo único que le voy a echar por ahorita. Entonces voy a empezar a batir la clara para que se esponje. Ya cuando se está esponjado voy a echar la yema. Bueno, ya que tengo aquí la clara, agarre mi pistolita para batir y voy a empezar a batir el huevo para esponjarlo. A la forma que ustedes se llaman que ya está lista, es voltearla así y que no se caiga nada. ¿Vieron que no se caiga nada? ¡Wow! Eso significa que ya está lista, entonces ahorita le voy a echar las yemas. Bueno, ya que puse todas las yemas aquí, igual las voy a batir y igual hasta que se esponje el huevo. Bueno muchachas, ya terminamos aquí el huevo esponjado, vamos a ponerlo a un lado y vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, ya que tenemos aquí los chiles, voy a empezar a rellenar con el quesito. Miren, solamente los abrimos. Igual chicas, ustedes también lo pueden rellenar de frijoles o de carne molida. A mí mis abiertos son de queso, entonces ya rellené el poblano, ahora me toca el jalapeño. Muy bien. ¿A poco no se ve más rico así el queso con tomatito, cebolla y ajo que el queso solo? Y aquí le voy a meter unos palillos para que lo amarre, para que no se les salga el queso. Acuérdense de sacarle estos palillos porque si no se les va a atorar y entonces sí. Bueno, después ya con la hambre ni se les se acuerda de los palillos. Y aquí está, me quedé este me quedó un poquito engarroñado pero así, así está bien. Pero miren, así está bien, ahorita lo vamos a poner en harina. Bueno, ya que están así rellenitos los chiles, los voy a poner en la harina. Ya de aquí de la harina, el siguiente paso ya es el huevo. Pero primero los voy a harinar bien para que se les pegue bien el huevito. Y ya están aquí chicas, ahora sí, al huevo. Bueno chicas, ya vamos a agarrar el chile y lo vamos a meter al huevo. Y al aceite. Y agarramos el otro chile. Igual, al aceite. El chile. No. Siás. Siás. Y. Quatre. Su. ¿XO. Su. 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 Ahora sí chicas, llegó mi parte favorita de probarlo. Súper, súper rico. Les digo que el jalapeño está bien picoso, ojalá. Y los poblados no están así. Súper, súper rico muchachos De veras, los recomiendo Acuérdense de siempre grisar el queso Porque es el que le da el toque Al chile relleno Con queso Si le pones el queso así solo No da el mismo sabor Acuérdense Bueno chicas, eso es todo para el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta este tipo de contenido Acuérdense de suscribirse, darle like a mi video Y nos vemos en la próxima